Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de dos nuevas figuras de Transformers en esta ocasión de un exclusivo crossover entre la marca de electrónica japonesa Canon y la franquicia Transformers que son de figuras de Transformers que precisamente se convierten en cámaras fotográficas y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver una primera figura de esta, acá podemos ver precisamente la primera figura de este crossover entre Canon y Transformers, acá podemos ver precisamente a Refractor ya que en su hombro izquierdo podemos ver precisamente el escudo de Scepticon este es precisamente Refractor, o sea Reflector, como todos sabemos y bueno, acá podemos ver los modos Robot y bueno, y acá podemos ver precisamente su modo Alterno y bueno, y acá podemos ver precisamente Optimus Prime también en versión de cámara fotográfica bueno, como pueden ver, podemos ver que tiene el símbolo Autobot precisamente en su hombro izquierdo también precisamente y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos verlo transformado en su modo cámara y bueno, y esa era la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! Gracias.